Zulia Zulia Mi Zulia, cuánto te quiero Sol ilumina senderos del progreso nacional Donde un lago de cristal de los poetes se espejó Tierra donde nace el sol, aquella de la luz fugaz De plateado zigzaguear, luz de la mirada del creador El sistema donde nace en el texto del país Mucho orgullo nacer aquí, de ser un zuleano De ser de esta tierra, la de Armando La de Udón, de Luis Aparicio Y de aquel zuleano cantó Pequeña Venecia, hacia América te bautizó Es donde Dios falta, las llaves doradas del sol Zulia, donde nace en esta historia el país Mucho orgullo nacer aquí, de ser un zuleano De ser de esta tierra, la de Armando La de Udón, de Luis Aparicio Y de aquel zuleano cantó Pequeña Venecia, hacia América te bautizó Es donde Dios falta, las llaves doradas del sol Gracias Zulia, por tanto amor Es la tuya Néstor Guerra Gaita cantó de este pueblo, mi alegres notas vestida Del zuleano consentida, voz indiana de este suelo Con la que ofrendo mis prosas, a la prenda maravina Mi reina del universo, mi eterna virgen Guadira Zulia, donde nace en este historia el país De orgullo nacer aquí, de ser un zuleano De ser de esta tierra, la de Armando La de Udón, de Luis Aparicio Y de aquel zuleano cantó Pequeña Venecia, hacia América te bautizó Es donde Dios falta, las llaves doradas del sol Zulia, donde nace en nuestra historia el país Mi orgullo nacer aquí, de ser un zuleano De ser de esta tierra, la de Armando La de Udón, de Luis Aparicio Y de aquel zuleano cantó Pequeña Venecia, hacia América te bautizó Es donde Dios falta, las llaves doradas del sol Zulia, donde nace en nuestra historia el país Besas de un zuleano, agrietas de cristal Donde una piedra, le diré a aquel coco traerón Tierra de la Sierra Azul